Con un tesoro escondido de cariño y voluntad Era un arroyo baldío que cruzaba el harina Nos miramos una tarde, en tus ojos me encontré Y no quise ser cobarde, que a tu vera me quede Y si me aconsejan de que no te quiera Levanto esta copla como una bandera ¿Quién pone puertas al campo? ¿Quién te tiene un vendaval? Y que no te quiera tanto ¿Quién me lo puede mandar? Cariño desesperado Que la misma música al nacer se ha desbordado Dentro de mi corazón Que yo no te quiera tanto ¿Quién me lo puede mandar? Si es lo mismo que intentar Ponerle puertas al campo Tu gente a mí no me quiere De la mía no hay veredón Y en una cruz y alfileres han clavado mi corazón Más al fin tenga los soldades Más al fin tenga el interés Que no cerca de puñales En la torre del querer No temo a la muerte si estoy a tu vera Cantando esta copla que es nuestra bandera ¿Quién pone puertas al campo? ¿Quién te tiene un vendaval? ¿Quién te tiene un vendaval? Y que no te quiera tanto ¿Quién me lo puede mandar? Cariño desesperado Que la misma música al nacer se desborda Dentro de mi corazón Que yo no te quiera tanto ¿Quién me lo puede mandar? Si es lo mismo que intentar Ponerle... ¡Ay! Puertas al campo ... ¿Quién te tiene nada más? Gracias por ver el video